El equipo azul dio un paso gigante para clasificar a la cuarta fase del campeonato de la primera C. El cuadro dirigido por Armando Carrillo goleó cinco goles por cero a Boca Juniors de Cincelejo. Los goles azules fueron anotados por Juan Camilo Bracho en tres oportunidades, Obasir Pérez y el defensa central Oliva. Por su parte, Internacional Fútbol Club aprovechó la localía y venció un gol por cero a Once Sucre en un cerrado encuentro con gol del volante Aider Montero. El equipo visitante desperdició una pena máxima dejando abierta la serie. El duelo de vuelta se jugará el próximo sábado en la ciudad de Cincelejo. Nápoles de Becerril goleó a Semillero Bolivarense en condición de local. El conjunto cesarense se impuso con autoridad de manera contundente ante los de Turbaco con un marcador de seis goles por uno, que lo dejó prácticamente con un pie en la cuarta fase. Gol, 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 guerra, 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 gol, Camilo Guerra, elber Cárcano, Iván Bolaños, Javier Barreto en dos oportunidades y Diego Armando García marcaron los goles de Nápoles. Ahora el plantel del profesor Franco Mojica viajará a Cartagena en busca de un resultado favorable que le permita mantener la diferencia sellando su pase definitivo a la siguiente ronda del certamen que organiza la de fútbol. Gol, 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 gol. Gracias.